TOWER ON THE DOOR Ataca el inmortal negro que va mostrando todo el nivel Soy el Sashua que me derrapa montando level en el cuartel Uso gorra, yo no uso poina como lo hace mi coronel Porque desde que yo era chico amé la cultura y no al panel Saco el lápiz, escribo un papel, como la guinda sin el pastel Puedes pillarme por un burdel, soy un canalla, llámame cruel Engaño a mi novia, soy un infiel, te invito a un tequila, te llevo al motel Beso tus labios que saben a miel, a medianoche devoro un cóctel Mira cuando estoy volando, te quedas tranquilo Prepar el chaleco, la última carga y cartucho vacío Seguiré en mi ritmo, sígueme y te sigo Que ninguna escala, por nueva que sea, verá este sismo Mira como estoy volando, te quedas tranquilo Prepar el chaleco, la última carga y cartucho vacío Seguiré en mi ritmo, sígueme y te sigo Que ninguna escala, por nueva que sea, verá este sismo Tengo un estilo único y por eso al cielo iré subiendo Cada palabra la rimo y así seguiré la casa construyendo Subo como espuma al momento de jugar el juego Mientras respiro hondo, sigo la línea y voy de nuevo Vienen sacando etiquetas, luciendo zapatos y nuevas chaquetas No vale más por montar bicicleta, ni por comer las mejores galletas Estoy al margen en guerras secretas, tocando trompeta pa' todo el planeta Me vuelvo rockero con una escopeta, siendo un bastardo y maldito profeta No le tengo miedo a quien siempre me ha amenazado Solo lo miro en fuck them con Scrut y miro pa'l otro lado Yo tengo los planes asegurados para seguir avanzando No pierdo mi rumbo, así seguiré, aunque ande cansado Respira profundo que todo se acaba, ganamos la copa que no vale nada Importa el tesoro debajo de cama, que mira lo simple como madrugada Espero tus besos cada vez que llame y también a tus versos cada vez que exclama Espero solito sentado en pijama, a la que no llegue que aún llamo dama Mira como estoy volando, te quedas tranquilo Prepara el chaleo con la última carga de cartucho vacío Seguiré mi ritmo, sígueme y te sigo Que ninguna escala por nueva que sea verá este sismo Mira como estoy volando, te quedas tranquilo Prepara el chaleo con la última carga de cartucho vacío Seguiré mi ritmo, sígueme y te sigo Que ninguna escala por nueva que sea verá este sismo Diamante con joyas, pelas me pesan el cuello bastante Y mientras más rico me hago, más crecen los ignorantes Yo hiciera marcando territorio y mi music revienta parlante Aunque tú me mides no haré caso, te dejo en punto aparte Elevo, elevo, elevo el level flow de Messi con balón Reguardo la portería de mi vida como Bravo que hace un tapadón Canté como Jack el versátil y agresivo como Marilyn Manson Pero me canso rápido como Aquiles cuando me pego en el talón Dame el poder, te lo digo, seas Mesías, su ángel caído Ella me quiere, me gusta su ombligo, déjala ir, el amor ya se ha ido Pongo tu nombre en esta lista negra, solo te lo digo porque eso me alegra Me quedo con ella, también con la suegra, tú quedas sin nada y por eso te quejas Me van a preguntar, ¿cómo es que puedo asegurar? La doctrina que te impuse y aquí vine a plantar No podemos descansar, ya que vinimos a jugar La noche es demasiado corta, la debemos aprovechar La noche es más corta, la noche es más corta, la noche es más corta La noche es más corta, 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 la noche es más